Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo domingo Y para cerrar con broche de oro vamos a hacer la revisión de la más grande La más... probablemente la más popular de su época La increíble, la espectacular Janis Joplin Bueno, Janis Joplin era la mezzo-soprano que hizo de toda una generación Sobre todo en esa época hippie, en los años 60's Hizo que todos gustaran del rock, no importaba el género No importaba si eras menor, si eras mayor, si eres abuela, abuela, chico, chica, señor, señora Janis Joplin fue, creo, una de las mayores influencias vocales para mucha, mucha gente Ella hacía un tipo de rock soul, también tenía sus cortes medios heavy No sé, tenía todo, realmente era una cantante excepcional Como nunca más, creo, volvió a aparecer Y por algo pasó la historia como la rockera más importante de todos los tiempos Era espectacular, era realmente increíble, tenía una voz fantástica Y se apoyaba mucho en el Friday, que es lo que vamos a ver ahora Así que sin más, vamos a empezar con la espectacular Janis Joplin Así cerramos este mes, dedicado a mujeres, rockeras y, bueno, de toda índole Nada, esto es un clásico que se llama Mercedes Benz Esto es Janis Joplin Se da cuenta que es desde el principio su Friday Era mucho de... Se sentía muchos apoyos Era un Friday con vibrato, que es complicado, realmente no es tan fácil hacerlo Pero ella lo hacía de manera magistral Y se notaba mucho en el apoyo de esa nariz ¿Sí? Se fray, qué bonito Hacia arriba ¿Ves? Muy... Un acento medio sureño, country, no sé cómo llamarlo Pero muy suyo, realmente sonaba muy, muy bien Sonaba muy chévere Muy, muy, muy bueno Oh, se ruptura el Friday arriba Se sentía mucho el... Esa fuerza Muy difícil, notas muy complicadas Muy fuerte Muy potente, grande, sonaba Increíble Pero ese Friday se puede aprender, realmente todo se puede aprender Y esa posición en la que ella usaba, el color de su voz era muy... Muy característica Muy Janis Joplin Valga la redundancia Pero ese notaba el apoyo de nariz No, 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 no No, 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 no Como va a ser Friday Y había un punto de ruptura en la que sonaba muy a ella Y el color era espectacular Se sentía el... Mucho vibrato Fry Apoya a su nariz Sonaba muy bien Igual se apoya mucho el pecho a su nariz Se apoya a su nariz Se siente muy claro el Friday Difícil de golpear esa nota, pero... Así de manera magistral Sentía un poquito, ¿no? Ese grog también Unos grogs pequeños Grohl También una técnica muy, muy mixta Hacia el raspado, ¿no? Es el tema de... De distorsión de voz No era mucho de hacer voz limpio, pero... Pero los suyos Oh, arriba Muy... Muy suyo realmente Igual ahí Se sentía mucho El apoyo de esa nariz Casi todo el tiempo hacía lo mismo Pero era su firma O sea, no es que esté mal Que haga todo el tiempo lo mismo Al contrario Te das cuenta que ese era suyo Sonaba muy, muy bien Ese acento muy... Muy sureño Esa cadencia que tenía Muy... Muy suyo realmente Muy, muy suyo Pero era espectacular Es espectacular Igual se puede repetir ahí, ¿no? Si sentías apoyo de esa nariz Es espectacular Y bueno, ahí termina, ¿no? Ahí es... Más que todo Es una canción cortita Pero hace la mecánica que es suya, ¿no? O sea, no es que esté mal Sino que como les digo Era su firma Y sonaba espectacular Realmente Qué bestia Muy, muy buena Realmente no hay mucho que decir Sobre Janice Es espectacular O sea, era... Su voz era increíble Hasta ahorita no había una cantante Que la supere Fue una gran influencia Para muchos cantantes actuales A menos de todo Lo que es rock Folk Country Blues Yo qué sé, ¿no? Es... Ella vocalmente era como decir Sister Roberta Para las guitarristas mujeres, ¿no? Era espectacular Y una gran, gran influencia Para muchas, ¿no? Y bueno, es... Janice Joplin No nada que decir Y bueno, cerramos Con esta canción Que creo que es la más popular O una de las más populares Si no me equivoco Esta es la gran Peace of my heart De Janice Joplin Qué chévere cerrar el mes así Realmente con broche de oro Con la más grande Janice Joplin Y esto es Peace of my heart Al toque te das cuenta Cómo explota, ¿no? Come on Muy suyo Ese fray Sentía el apoyo del pecho Ja, ja, no Come on Muy suyo Oh Estar totalmente fray abierto Arriba el apoyo del pecho De esa nariz Y será Arriba el pecho Totalmente limpio Qué bestia Pues sigue sin apoyo ¿No? De esa nariz Oh Muy Suyo Eso también era suyo Era su firma Salía de vibrato Muy bonita Eh No Yeah Otra es el fray Yeah Muy Suyo Y como les digo Para todas las técnicas No es que te tengas que destruir la garganta Sino eso Realmente Simplemente colocación Y Y sale Y sale así Oh Esa cadencia Esa moneta que tenía Muy fray Todo el cabine Es Muy Sí, se siente Un poquito más Gruesa Su voz Es un toque Sin más Pero se siente el apoyo ¿No? Muy Sí Sí Y otra buena De mí ¿No? Muy Suyo Pecho Hace nariz Pero Muy bien Qué paja Qué chévere Muy Bonita La voz rockera Poderosa Grande Y otra vez Se patea de frente Un shouting Muy bien clavado Con Frey Bien segura O sea No era que Dudaba el cantar O sea Era totalmente seguro Lo que estaba haciendo Lo que estaba haciendo Oh Baby Y caen Y como que se despide De ese pedacito Por así decirlo Y sonaba espectacular Que bestia Qué corazón Le ponía para ganar Igual era Todo Aaron se apoyaba En Frey Realmente era Era lo suyo Era su firma El Frey Hacerlo limpio Creo que casi No hizo mucho Realmente fue un pedacito Full Frey You know you got it Muy Suyo Y recién al final Oh yeah Se hace el switch Hace el cambio Mejor hecho Se hace el switch Hacia limpio Muy Ahora se bajó A ver Justo ahí Oh yeah Un poquito de vibrato Al final Sonaba muy bien Otra es arriba Un poco de pecho Muy suyo Muy suyo Y también esta colocación Deep down Oh Oh Qué buena Muy buena Te van a escuchar Todo el rato Es muy Es bastante expresiva Era muy Muy expresiva Todo el rato Todo el rato En Frey Realmente Todo el rato En Frey Qué bestia Es un lujo Escucharlo Y otra Barrio Y se siente El Frey Claro Y ahí vuelvo Vuelvo a repetir Y Realmente es un lujo Yo creo que es eso Es la palabra Es un lujo Escucharla Y a la gente Que la he visto en vivo De haber sido espectacular Realmente De haber sido algo Mágico La gran Espectacular Increíble Janice Y bueno amigos Y terminamos este mes Con broche de oro Como les decía Con el espectacular Janice Joplin Qué bestia Muy buena Nada que decir Realmente no hay Nada de autotune No hay ningún arreglito Esa era voz cruda Tal cual Y para esa época Estamos hablando De los años 60 O cantabas O cantabas Y ella era La master Para eso Bueno amigos Y un gusto A acompañarnos Este mes Dedicado A todo lo que ha sido Mujeres Iconos rockeras Van un montón Obviamente Son muchas Muchas mujeres Que marcaron una época Pero bueno Ya saben Déjenme en comentarios Siempre que otros Cantantes O otros cantantes Les gustaría que haga Bueno amigos Nos vemos La próxima semana Ha sido un gusto Acompañarnos este mes Que Dios los bendiga Y nos vemos El próximo domingo Vamos a ver con qué arrancamos Y nada Como siempre Para la gente que quiera Clases de cantos particulares Aquí les dejo mis datos Para que me puedan contactar Y por ahí coordinar Cuídense un montón Que Dios los bendiga Su amigo Ramiro Se despide Hasta el próximo domingo Nos vemos Chao Chao Gracias por ver el video